Y los saludos, allá para toda esa racía chiquilla primo Bueno, allá para los que se amanecieron Y oye ese sabor, así bonito, duro para adelante ¡Oye! A la invitamos a la gente primo Agarres a la chavalona y póngase a bailar ¡Y eso! Somos el mi fiel ¡Fuera, adelante! ¡Fuera, adelante! Y hoy es acá fuera, compadrán y que suena así bonito ¡Gracias!